Ojalá que la vida te haga sufrir Ojalá que el infierno sea un infierno Ojalá que tu tiempo sea eterno Que no encuentres quien te lleve la mano Que tu dolor te acompañe todo el año Ojalá que no tengas primaveras Que no encuentres quien te diga cosas bellas Ojalá, ojalá Que llores la noche recordando a nuestro amor Que te haga el frío de la noche sientas que te falta de ver Que te sobe y que sufras como yo Que te llenes de las noches y me vuelva en mi sensación Que sientas que te mira el mundo y no encuentras razón Para seguir viviendo y te des cuenta que te amo Ojalá, ojalá, te vuelva a vivir esa canción Y te guardaré el montaje sin guardar tu esperanza Que te llenes de extraer que con tu ejemplo en texto una vez Ojalá, que un día me extrañes Ojalá, ojalá Que llores la noche recordando a nuestro amor Que te haga el frío de la noche sientas que te falta de ver Que te sobe y que sufras como yo Que te llenes de las noches y me vuelva en mi sensación Que sientas que te mira el mundo y no encuentras razón Para seguir viviendo y te des cuenta que te hago mal Ojalá, que no he oído esta canción Y te partaré el montaje sin guardar tu esperanza Que te llenes de extraer que con tu ejemplo en texto una vez Ojalá, que un día me extrañes Ojalá, ojalá Ojalá